Hola, hola mis chicas, ¿cómo están? Hoy les traigo un video más esperando y pues se dé su agrado Y bueno mis chicas, en esta ocasión les estoy trayendo la reseña de la colección maquillaje de Guapísima Y pues esperando y se dé su agrado Aquí pues en esta reseña podrán ver a... Qué tal es la consistencia pues de estos acrílicos Y pues si se vetea o no se vetea Y pues si quieren saberlo pues acompáñenme a ver este video Aquí les enseño mis chicas pues cómo es que luce esta presentación de esta colección La verdad que es una presentación súper bonita, muy tierna, muy elegante La verdad que me gustó bastante Y pues aquí les muestro cómo es que luce el empaque Aquí mis chicas les muestro cómo es que luce por dentro Como pueden ver es una colección de 4 acrílicos Y pues es la colección maquillaje Como pueden ver trae 4 tonos Es el rosa, capuchino, make low y el tono maquillaje Aquí mis chicas pues ya voy a proceder a probar lo que son estos acrílicos Para ver qué tal su consistencia Aquí primero les estaré mostrando el tono maquillaje Como pueden ver es un rosita muy muy bajito Es como un baby pink Está súper súper hermoso La verdad que me gustó mucho En especial esta colección pues sí me gustó bastante Lo que es la consistencia, los tonos Aquí como pueden ver este primer tono pues no se vetea para nada Es un tono muy muy bonito No se vetea, se aplica súper súper bien Tiene muy buena consistencia La verdad que me gustó este primer acrílico Y pues aquí les muestro mis chicas Así queda lo que es este tono Como pueden ver es un baby pink muy muy bello Ahora mis chicas pasaría a aplicar lo que es el tono capuchino Como pueden ver la perla se toma bastante bien Y pues es una consistencia súper súper buena Como pueden ver mis chicas yo tomé lo que fue la perla un poco pequeña Pero si tomamos una perlita un poco más grande De una sola perla cubriría perfectamente lo que sería el tip Como pueden ver este tono tampoco se vetea para nada Aquí les muestro pues ya como se mira lo que es este tono ya aplicado Está súper hermoso Ahora mis chicas pasaré a mostrarles como es que luce el tercer tono Que es el tono rosa Aquí como pueden ver tomé la perla La coloqué sobre el tip Y pues barrí suavemente lo que es área de punta Como pueden ver de igual manera no se vetea para nada este acrílico Y pues tiene muy buena consistencia Aquí les muestro como es que luce este tono mis chicas Y ahora pasaré a mostrarles lo que es el último tono Que es un tono rosa más fuerte Como pueden ver chicas este cuarto tono tampoco no se vetea para nada Tiene muy buena consistencia La verdad que esta colección está súper súper bella Ustedes déjenme saber aquí abajitos de comentarios Qué tal les pareció esta colección Cómo la miraron si les gustó o no les gustó Y pues mis chicas también quiero comentarles que estas colecciones de guapísima Yo las tengo disponibles a la venta Solo hago envíos a lo que es Estados Unidos y Puerto Rico Para pues alguna chica de aquí de Estados Unidos Si está interesada pues pueden mandarme un mensajito Les estaré dejando mi número telefónico En lo que es cajita de información Para pues quien guste adquirir estas colecciones Verdad Ya les estaré trayendo las reseñas de cada una de ellas Para que pues ustedes puedan ver por sí mismas Qué tal son estas colecciones Tanto como en consistencia Y si se vetean o no Aquí les muestro pues este último tono Aquí mis chicas les muestro los cuatro tonos ya juntos Aquí pues no ha aplicado lo que es el brillo Está totalmente mate Y a continuación les estaré mostrando ya con el top coat aplicado Ya ustedes decidirán pues si les gustó o no Esperando y pues sí También esperando que este video pues haya sido desagrado mis chicas Aquí les muestro ya cómo luce esta colección con el top coat ya aplicado Y pues gracias por acompañarme en un nuevo video Esperando pues haya sido desagrado No olviden seguirme en mis redes sociales Que se las estoy dejando en cajita de información Nos vemos en un próximo video Bye